¡Suscríbete! 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 Hay un kit lanzallamas disponible cerca de tu ubicación. Ah,男, ese estoy muy hero acá ¿Suscríbete? Perdimos el objetivo centavos. Ya está! ¿Por qué me sigue manteniendo en esta pinche partida? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, yo te has cambiado la pantalla! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Nada mas me parece que el servidor descubrí todo Y ya me puso en fila en el tuyo Pero no puedo ir a mijar porque capaz que me saca Como? Como? No se como no mori ahi la verdad pero me alegro no haberlo hecho Tal vez eres Tony Stark Tony que? Tony Stark Por que por si no moriste tanto por eso? Y a lo mejor nadie te lo ha dicho pero tu mono usa al lado Tu mono es gay como tu? No soy niña no soy niña No se me gusta Tan rica mientras esperas Ahí si te mato de repente Y Big Boss se llama el vato Otra vez ese huevo está aquí Y Big Boss 9 ¿Qué? ¿Dónde estaba ese vato? Ni lo vi, ¿no? ¿Qué? 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 Están en las cuatro esquinas arriba de los edificios ¿Qué? 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 El vato nada más asomó y murió ¡Munición! ¡A mí! ¡Munición! ¡A mí! ¡Toma el objetivo, Centauno! ¡Munición! ¡Erste Hilfe! ¡A mí! ¡Fuera, hijo! ¡No se le da una granada! ¡Ya no me la muerte! ¡Ay, es un prototank! ¡Ya no me la muerte! ¡No me la muerte! ¡Que te saco para atrás, campeón! ¡A ti, yo! ¡Se puede! A los dos camperos Pero matalo No, wey Dos perros lados hay, wey Que pendejo Llevo atañándolo con esta mamada Si lo que tengo para este Llevo mucho chonchones, me lo he olvidado No, no, no Un garzamo Me hago daño con esa caidita, wey Tomamos el objetivo, escorpión Todos le 21 Están sal de comer ias No, no No, no Elo Estás pegando con Dreadle De hecho no te damos en esperanza ¡Eh! ¡Mate al exorcista! ¡Objetivo cumplido! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué triple me acabo de hacer ahí! Estaba claramente que iba a pasar eso ¡Yamato Time Shot! ¡Yamato Time Shot! ¡Oh! ¡No se lo! 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 Estamos perdiendo Wey, aparezco ahí enfrente del vato Por eso... ¡Madre mía! ¡Mi puto mono es un marrano que no puede saltar! ¡Chaval! Mira, maté uno Había otro ahí, claramente ¡Oh, oh! ¡Me va a matar el pinche caballo! ¡Ah, no! ¡Me va a matar el pinche caballo! ¡Ah, no! ¡Me va a matar! ¡Ah, no! ¿Tú de que andas, güey? Eh... ¡Franquete! ¡Ah, mira! Está claramente que vas a morir ¡Ah, la! ¿Qué fue eso? No sé, güey... Pero también la vieron, güey... Pero también la vieron, güey... Vieron un tanque, güey... Vieron un carretón... No veo a nadie, güey... ¡Ay! ¡Qué malica, güey! ¡Qué malica, güey! Güey, no veo... Absolutamente... No veo... No veo... De arriba... De arriba... De arriba de la montaña, güey... Muertos... Casi todos... Muertos... ¡Wow! ¿Qué fue eso? Ah, destruyó el tanque... ¡Eh! ¡Acá atrás, César! ¿Dónde? No, no, están muertos, César... Adiós... Estamos perdiendo el objetivo de la arena ¿Lo mataste? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¡Qué maldito! De arriba uno para la C, güey... ¡Muerto! ¡Ay, güey! ¡Muerto! Literal... Apunté y murió, güey... Me disparan... ¡Ay! Van a pedir joder... Nada más como... Veinte minutos, güey... Al cuatro... Es que el cuatro cansa mucho, güey... Porque es muy difícil el cuatro, güey... Sí, güey... Créeme, es muy difícil, güey... O sea, la verdad a mí ya se me sirvió para agarrar la onda más rápido de este, güey... Pero no, no manchís... ¡Muerto! 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 ¡Pobes! ¡Muerto! No sé por qué se ve así el juego, esto es lo checo, se ve bien, pero a la vez se ve muy oscuro Ah, sí, sí, un poquito más oscuro, sí, no sé si están rafando Tampoco así Tomamos el objetivo, escorpión Me dispara Ah, me dispara Maldito vato tumbado, me caen esos ratos, loco, loco Sonido, ¿verdad? Oh! Shit Payaso pavo que sería Perdimos el objetivo escorpión ¿Lo vieron? No lo voy a llevar Disparar de dados Tomamos el objetivo Ay perro ¿Por qué no podemos capturarla? Creo que será buena irme de aquí Hay mucha gente Disparan Me disparan Ay me conoce el slider desde donde ¿Franco tirador? No Ocupo munición Tengo 8 balas Más las de acá No hay munición ¿Alguien tiene munición? ¿Alguien tiene munición? ¿Sí? ¡Los soldados! ¡Soldados! ¡Franco! 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 El tiro era de ahí dos adelante ¡Soldados! Se llamaba Marta Hay otros dos adentro de la bandera Maté a otro Falta uno Está bien escondido Todavía está ahí ¡Se ha matado a ti, me ha matado! Uy, güey, hasta se me ha matado Pero te lo chingaste Me mató Joder Me había quedado sin balas Estaba muerto ¡Gracias!